Bueno, estas son las últimas imágenes de Hugo Chávez. Son las fotos que le tomaron, abrazado por sus hijas, sonriente, mientras se encontraba internado en La Habana. Se lo ve sosteniendo un ejemplar del diario Granna, que buscaba demostrar que la foto había sido tomada el día anterior y que fueran difundidas por el gobierno venezolano. Esto fue el 15 de febrero. Tres días después, Chávez volvía a Venezuela y estas noticias renovaban originalmente la esperanza de sus seguidores. Pero esa esperanza se fue diluyendo de a poco con lo que fue el agravamiento progresivo en la salud del mandatario hasta que ayer, por la tarde, se anunció su fallecimiento. ¡Gracias!